Tú tienes suerte, Claire, porque como tienes a Rey... ¡Alteza Yu! Uy, vaya. O sea, que Rey y tú tenéis ese tipo de relación, ¿eh? No digas tonterías tú también, Manaria. Haz el favor. Esta chica no hace más que cachondearse de mí, nada más. Pero si ya le he dicho mil veces que se lo digo en serio, señorita Claire. Entonces Rey tiene un amor no correspondido. Ah, entiendo. Ya veo lo que pasa. Además, si tuviera una pareja del mismo género que yo, preferiría salir con Manaria antes que contigo. Lo siento muchísimo, Rey. Ya la has oído. Claire me prefiere a mí antes que a ti. Pero bueno, Manaria, ¿a qué viene esto de pronto? Claire, dime, ¿me creerías si te confesara que te amo? Por supuesto que sí. ¿Acaso he llegado a dudar de tu amor en algún momento? Bueno, vamos a palmarnos. Ponte a contar los números primos o algo así. Ay, ¿qué cosas tienes? Dos, tres, cinco, siete, once, trece, diecisiete, diecinueve, veintitrés, veintinueve y treinta y uno. Parece que Claire y Manaria se llevan fenomenal. Ya sé lo que puedo hacer. A ver, ¿quién quiere un poco de té? Rey, oye, eso no es la tetera. Es la jarra de la leche. Ah, qué torpe. Disculpadme. ¿Qué te ocurre? Tienes mala cara, Rey. Nada, no es nada. Gracias por preocuparos, Alteza. Pero a ver, ¿no estaba enamorada del príncipe Zane? ¡Señorita Claire! Lo estás derramando. ¡Ay! Teo, ¿no? ¡Ay! Teo, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.